4.58 minutos de la tarde, a esta hora establecemos un contacto telefónico con el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Buenas tardes, Ministro. Nos dicen que tiene importante información que ofrecer. Lo escuchamos. Sí, buenas tardes a todas las venezolanas y los venezolanos. Bueno, quería informarle a los venezolanos, quiero informarle a los venezolanos, algunos avances que hemos obtenido o que hemos logrado en la investigación relativa al homicidio de Eliezer Otaiza, el compañero, querido hermano Eliezer Otaiza. En primer lugar, el Cuerpo de Investigaciones Científicas hizo una bitácora completa del movimiento de nuestro compañero Otaiza el día viernes para poder llegar o acercarnos a los hechos que ocurrieron. y reconstruir todo su movimiento para poder acercarnos a la verdad en la investigación. El día viernes, nuestro compañero Eliezer nos acompañó todo el día, en el 23 de enero, y teníamos un despliegue importante en esa parroquia. Él hizo inclusive una movilización importante de personas, compañeros del partido PSV de Eliezer y consejos comunales de esa parroquia para la celebración y el acto del primer año del gobierno de calle. Una vez que terminó la actividad, él se dirigió a la plaza olearia a supervisar algunas actividades que habían previstas desde la alcaldía del municipio Libertador, en algunos sectores de Caracas, dentro de lo que es la toma cultural de la ciudad, esos espacios para el uso público. Luego de ahí él se dirige con un grupo de compañeros de trabajo, haciendo viernes de la noche, se reunieron en el Hotel Alba Caracas y estuvieron compartiendo un buen rato hoy hasta cerca de las 2 de la mañana y una vez que terminaron esa actividad social ellos compartiendo en el Alba Caracas, cuando todos se retiran a sus casas, él le ofrece lo que llamamos nosotros vulgarmente la cola, el aventón a su asistente hasta su casa. Él va a llevar a su asistente a su casa, previamente eso comen en una arepera aquí de la capital y de ahí va a llevar a su asistente a su casa que queda en Baruta. Después que él le da a su asistente en su casa en Baruta, tenemos todavía un espacio de tiempo y espacio que tenemos por investigar y definir qué ocurrió, porque es cuando se produce la información de que es visto siendo abordado por varios sujetos armados. Estos sujetos lo abordan en su vehículo, lo bajan del vehículo, lo golpean salvajemente y luego lo vuelven a subir al vehículo y se lo llevan a un sector del mismo municipio y ahí lo ajustician, lo matan con disparos de armas de fuego, le quitan la vida, previamente eso lo habían golpeado muchísimo y dejan su cadáver en un sector, en una especie de vaguada ahí donde es conseguido posteriormente por la policía y trasladado el día sábado a finales de la tarde a la morgue de Bellomonte. Es el día lunes cuando se consigue su vehículo, hay un impacto de bala en el vehículo, se presume, todavía eso está por definirse, que ese impacto se produjo en el intento de quitarle la vida antes de bajarlo del carro y también presumimos que él hizo resistencia a los delincuentes que lo abordaron y por tal razón fue golpeado con mucha fuerza, con mucho salvajismo. Aún no tenemos claro, no tenemos información detallada, clara del móvil por el cual fue asesinado Eliezer Otaiza. Son circunstancias muy extrañas que lo ponen en el sitio del suceso que aún habrán que determinarlas en el transcurso de la información, de la investigación, porque bueno, en el sitio donde él es visto, cuando ya fue abordado o fue capturado por los delincuentes, es un sitio donde ni él tiene familia, ni tiene amigos, ni conoce a nadie, ni nadie lo conoce a él. Por lo tanto esas circunstancias todavía están en fase de investigación y tendremos que aclararla con el paso de las horas. Es importante que ya sepan los venezolanos, todos los venezolanos, que está capturado uno de los señores estos que actuó en el asesinato de Eliezer Otaiza y eso nos ha permitido la identificación del resto del grupo que lo acompañaba y que abordaron la camioneta de Otaiza cuando ocurre este lamentable y triste suceso. Ya el cuerpo de investigaciones científicas está plenamente desplegado en base a la información que ha ido recabando de testigos y este ciudadano que ha sido capturado para tratar de dar con el resto de los asesinos que actuaron en este hecho y poder llegar al fondo a las conclusiones de esta investigación. Repetimos, tengo un espacio ahí de investigación todavía no aclarado de cómo llega Eliezer Otaiza a ese sitio donde es visto por los testigos en manos de los ciudadanos estos que le quitaron la vida vilmente a nuestro compañero querido y siempre recordado Eliezer Otaiza. Paso a provecho del momento para darle mis condolencias a todos sus amigos, compañeros, camaradas, a su familia, a su hermano que es un gran amigo, viejo amigo con quien trabajamos varios años juntos en la BICIP, luego CEDIN, que bueno, que tengan el consuelo de que vamos a trabajar con mucha fuerza para aclarar ante el país y ante el mundo la realidad de este horrendo crimen. Ministro de Interiores, Relación, Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, estaba dando avance sobre la investigación respecto al homicidio de Eliezer Otaiza.